Títulos del PSG versus títulos del Marsella Ligas de Primera División PSG 10 Ligas Marsella 9 Ligas Ligas de Segunda División PSG 1 Liga Marsella 2 Ligas Copa de Francia PSG 14 Copas Marsella 10 Copas Copa de la Liga de Francia PSG 9 Copas Marsella 3 Copas Copa Charles Drago PSG 0 Copas Marsella 1 Copa Supercopa de Francia PSG 10 Supercopas Marsella 2 Supercopas Champions League PSG 0 Champions League Marsella 1 Champions League Copa Inter Toto PSG 1 Copa Marsella 1 Copa Recopa de Europa PSG 1 Recopa Marsella 0 Recopa En total PSG 46 Títulos Marsella 29 Títulos 6 fe Philadelphia Marsella 2 Copa Maua 30 T Gracias por ver el video.